Mi hipótesis es que el punitivismo, como a mi juicio exagerado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se deriva en buena medida de que buena parte de sus jurisprudencias surgieron de la experiencia que hicieron sus jueces de cara a transiciones desde la dictadura, que fueron las transiciones que dominaron durante mucho tiempo el espacio en el cual los jueces hacían su reflexión. Agrego además, dicho sea de paso, que había una suerte de sobre representación de juristas de los países del sur en ese sistema interamericano y que apenas ahora, en la medida en que el sistema interamericano tiene que enfrentar un caso tan complejo y de país grande y que tiene que salir de un conflicto de 50 años con 220 mil muertos y una cosa enorme, el sistema interamericano empieza a verse abocado a la necesidad de pensar las especificidades de las transiciones desde la guerra. Eso había podido pasar un poco agachado de manera que la paz negociada del Salvador se miró por el sistema interamericano muy en la lógica de la analogía de la dictadura, lo cual se pudo favorecer por el hecho de que el Salvador estuvo bastante gobernado por oligarquías cívico-militares. Yo tengo la impresión de que, de nuevo, Colombia los confronta con una realidad que para ellos es relativamente nueva, que todavía no alcanza a expresarse con claridad en el texto principal de la sentencia, pero que ya ocupa de manera masiva un salvamento de votos, que tiene una trascendencia enorme porque fue firmado por cinco de los siete magistrados que firmaron la sentencia y que dice claramente está bien el precedente de barrios altos es un precedente importante pero tiene que ver sobre todo con una dinámica de autoamnistía en una transición desde la dictadura tenemos que empezar a mirar cómo configuramos más sensatamente las amnistías en contextos de transición desde la guerra. Es un camino que empieza a abrirse y es un camino sobre el cual era importante llamar la atención de la corte para efectos de nuevo de que sientan que que no ha hablado Dios en el pasado y que pueden por lo menos reflexionar con autonomía resignificar el viejo concepto de soberanía que hoy es insostenible en un mundo más globalizado pero preservar por lo menos un sentido de autonomía reflexiva en las decisiones que tomen. Yo encuentro fascinante como académico en medio de lo trágico de todo lo que vivimos que en esa audiencia frente a la corte constitucional la familia humanitaria haya aparecido altamente fracturada de un lado teníamos la Comisión Colombiana de Juristas y América Suach y del otro lado teníamos al Centro para la Justicia Transicional y a de Justicia las mismas organizaciones de víctimas estaban situadas de manera dividida en ambos espacios de división y yo quise en su momento llamar la atención sobre eso porque me parece importante que los jueces sientan un mínimo de tranquilidad moral en el sentido de saber que su responsabilidad es difícil que es profundamente trágica y sobre todo que no van a estar tampoco expuestos a lo que alguien llamaba en algún momento una especie de bullying legalista de todo el movimiento humanitario presionándolos quiero empezar por llamar la atención sobre una diferencia fundamental en el comportamiento de las transiciones desde la dictadura y en las transiciones desde la guerra por lo menos en lo que ataña a los pocos estudios de caso que de manera comparada yo he podido hacer las transiciones desde la dictadura tengo yo la impresión de que en pura clave de interés y pensando que hay en la élite que hace posible la transición básicamente cuatro grupos los duros de la dictadura no dispuestos a transigir con nada los duros de la democracia también dispuestos a luchar a muerte por la transición democrática y de otro lado blandos de la dictadura y blandos de la democracia que el póker digamos de la negociación y de la transición tiende a hacer un póker de tres a uno en el sentido de que sucede como sucedió en Chile que aún los blandos de la dictadura ya avanzada la transición terminaron por entregar a Pinochet la UDI se dijo un día Pinochet es un peso muerto en la política de derecha en Chile no vamos a progresar mientras sigamos defendiéndolo y lo dejaron finalmente abandonado de forma tal que se constituyó un bloque de tres contra uno por decirlo de alguna manera cosa muy distinta de lo que sucedió en El Salvador donde viniendo de la guerra y haciendo una transición desde la guerra el eje de la negociación fueron los duros de ambas partes los duros del FMLN y los duros de Arena y eso permitió que se estructurara un póker de dos a dos que es un póker mucho más estable en el mediano plazo de hecho en El Salvador siguen gobernando Arena y el FMLN y en ese sentido son ellos quienes manejan básicamente las fuerzas parlamentarias esa diferencia tiene implicaciones enormes mi hipótesis es que en las transiciones desde la guerra y supuesto un póker de dos a dos la estabilidad de lo que se pacta en la negociación tiende a ser alta y es menor el riesgo por todos conocido de que lo que se pacte no se respete por la primera mayoría que se establezca después en estos últimos debates ha aparecido la tesis de que no es que la paz solo es sostenible si tiene en su corazón la justicia simplificando un poco las cosas sigue muy viva una tendencia fuerte a asumir que el corazón de la paz es la justicia penal lo demás son por supuesto complementos necesarios pero es la pepa y yo quise insistir en que si no se toman en serio las tensiones entre justicia y paz el riesgo de descalabro de las negociaciones es muy alto y fue ese el contexto entonces en el cual yo dije en la corte señores yo quiero la sentencia C370 del 2005 porque introdujo y practicó en serio el sopesamiento entre justicia y paz pero no dejo de llamar la atención sobre el hecho de que al elevar en la corte los estándares punitivos puede por supuesto haber ocasionado una desbandada y una suerte de tendencia al reciclamiento de muchos de los paramilitares que hasta ese momento estaban con ganas de someterse a justicia y paz de reciclamiento en la guerra quiero decir y en la delincuencia mencioné en ese momento el caso de Vicente Castaño quien después de que se vio claro que se elevaban los estándares punitivos dijo a mi ya no me interesa y de la época provienen también muchas otras anécdotas en lo que atañe a comandantes paramilitares que dijeron no jugamos creo inclusive que buena parte del sentimiento de traición por parte del gobierno del estado y de la sociedad en general que que todavía habita en ellos tuvo que ver con eso insisto el balance es muy complejo yo pienso que de pronto no había alternativas distintas para el manejo de los paramilitares es por lo menos lo que en su momento decidió la sociedad tratarlos como los trató en lógicas de sometimiento pero me parece fundamental insistir en que las relaciones entre justicia y paz son tensas son en algún sentido trágicas abocadas a soluciones de mal menor y que por eso mismo también le tengo miedo a que el maximalismo punitivo que parece haber hecho carrera entre muchos y que se cristaliza en la idea de que todos los crímenes graves tienen que ser perseguidos por la justicia puede significar no sólo el descalabro de una fórmula de paz negociada sino además la tendencia a que finalmente la guerra quien sabe en cuánto tiempo no se pueda resolver sino por el camino de una victoria militar que ya en ningún caso va a poder ser la victoria militar pura y simple del estado de derecho ya la carga histórica de su ciudad de la guerra hace imposible que sea la victoria del estado de derecho algo tendrá de victoria arrasadora montada sobre elementos de ilegalidad que hay que ocultar y es allí donde yo prendo las alarmas en el sentido de decir por favor mucho cuidado que las fórmulas de victoria arrasadora terminan por propiciar una distribución completamente asimétrica de responsabilidades de tal manera que el vencedor dice todo para mí en materia de inocencia y todo para el derrotado en materia de responsabilidad si el marco jurídico para la paz se da en un escenario de congreso dominado por el uribismo pues es posible que irónicamente después de tanto esfuerzo constitucional las leyes estatutarias que de allí salgan puedan tender a convertirse en una réplica del modelo de justicia y paz porque pareciera que ese es el punto de honor del uribismo que a las guerrillas se las trata igual que se trató en su momento a los paramilitares dicho eso no dejo de advertir que por supuesto en principio también es posible que en desarrollo del marco para la paz en su momento aparezcan mecanismos de justicia transicional que estén diseñados para tratar a los militares que rasgos puedan tener sobre eso podríamos discutir largamente yo creo que uno de los puntos más centrales en esa discusión siempre va a ser la exigencia fuerte por parte de muchos en el sentido de que a los militares hay que tratarlos más duro porque tienen una responsabilidad mayor de cara a la sociedad en la medida en que son los depositarios de la confianza y el último término del monopolio por lo menos pretendido de la violencia yo veo las buenas razones que hay en ese juicio pero creo que las condiciones de guerra obligan a relativizarlo en el sentido de que la guerra precisamente consiste en la ausencia de un monopolio estatal de la violencia y por eso estoy más abierto a un trato más igualitario y tengo una razón adicional para la sociedad colombiana futura nada pienso yo podría ser tan importante como la certeza de que contamos con unas fuerzas militares depuradas unas fuerzas militares en las cuales no hay máquinas ocultas de delito y en ese sentido yo creo que esta justicia premial a la que en algún momento aludíamos podría implicar que precisamente porque es más difícil destapar las estructuras criminales ocultas en las fuerzas militares es más importante ofrecerle a los militares incentivos poderosos para que contribuyan a destaparlas y a destruirlas hasta el punto que yo creo que en lógica premial se debería poder autorizar que los militares lleguen a obtener tanta impunidad relativa condicionada en sus términos específicos como militares por supuesto como la que podría otorgársele a las guerrillas no acabo de ver claro que tenga que sostenerse la tesis del tratamiento diferencial que les exige más lo primero yo creo que la la gran ventaja de un modelo de paz negociada frente a un modelo de victoria arrasadora es que la paz negociada permite aporcionar la responsabilidad ya decía yo antes que la victoria arrasadora las distribuye de manera tremendamente asimétrica en eso lo que sucedió en Nuremberg no es una excepción Nuremberg tiene el mérito de que se respetó el debido proceso pero por demás por supuesto que la distribución de responsabilidades fue completamente asimétrica allí nadie se preguntó ni por los tres millones de mujeres violadas en los sudetes al paso de las tropas soviéticas ni por los bombardeos aliados de las ciudades alemanas cuando ya eran innecesarios con la guerra ganada ni por Hiroshima y Nagasaki ni por tantas cosas que sucedieron la paz negociada en cambio en la medida en que implica una cierta simetrización en el juicio una bajada del pedestal como lo dije en el foro semana que bajada de pedestal por parte del estado que implica un gesto enorme de hidalguía en mi opinión por parte del presidente pues nos pone casi que automáticamente de cara a un tema que va a ser central como es el de la responsabilidad parcial histórica del estado colombiano en la desgracia vivida en Colombia durante 50 años y porque las cosas son así creo que fue en lógica de paz negociada un gesto correcto pero lo que es mucho más importante pienso que es un gesto que es fundamental desde el punto de vista del reconocimiento de la dignidad de las víctimas de crímenes de estado